No lo canse el lado de broma, mira, es poco el hecho y mira todo eso que falta, mira ya todavía falta ¿Cómo es posible Uber que ustedes permitan que este tipo de órdenes se den? Pero no pueden poner un límite, un límite vale, en la app, no lo ponen Necesitan al cliente carajo La aplicación le compensa todo el tiempo que estuvo y que está haciendo un dineral Delivery TV Vamos a avanzar con el tema de la orden, tengo por acá, esta compañera me mandó este video Se los voy a mostrar de una vez, recibió una orden de Uber, recibe la orden, no le hizo captura Amigos, hagan captura por favor de las órdenes, ¿por qué? Para después revisar esto con propiedad y pelear con propiedad Para caerse a mordisco con las aplicaciones Porque cómo me caigo a mordisco si no tengo la captura de la orden que es mi contrato Ok, entonces, captura de la orden Esta compañera recibió una orden de Uber que le prometía 19 dólares 3 millas, algo así, ya lo vamos a ver Y decía un artículo ¡Ja! ¡Un artículo! ¡Veamos! Tengo una orden de Uber, de Walmart Para este supermercado y tengo todo el carro full Mi orden solo va a pagar 19 dólares Es una locura 7 millas por 19 dólares que está totalmente chulo Y mira cómo va el carro, puras leches y puras mantequillas y jugo La maleta ya no cierra y todavía falta, o sea Dios mío, dame paciencia Mi pobre carrito, muchachos Mira, no caben más 6 millas por 19 dólares ¿Cuánto haces? No lo canse el lado de broma, mira Es poco el leche, mira todo eso que falta Mira, ya todavía falta Y mira cómo ya está el carro adentro 6 millas por 19 dólares Aquí vemos la orden 24,85 terminó pagando El total estimado de este viaje Fue de 24 dólares con 85 con el monto extra El dato curioso de esta orden Bueno, acá está la captura Quienes la quieran ver con los detalles Por supuesto tapando las informaciones sensibles Esta orden Esta orden terminó siendo Una orden que iba para un establecimiento comercial De una nacionalidad por allí Que yo no voy a meter en ese laberinto Pero esta gente pidió esta orden Que yo le dije en la conversación ¿Por qué tú hiciste esta orden? Pero antes de mostrarle Compartir con ustedes la respuesta A lo que dijo la compañera Porque lo tengo aquí y se lo voy a compartir En audio ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible Uber Que ustedes permitan Que este tipo de órdenes se den? Que un restaurante Pida las reservas Del mes A un driver Y se le dé ese monto O sea, yo me imagino El carro que iba así Rosando el piso Eso es una explotación Eso es una explotación Por Dios Si yo le fuese a preguntar algo A los compañeros de Uber Esta pregunta va ¿Cómo es posible Que ustedes permiten ¿Cómo es posible Que ustedes permiten Que esto ocurra? Que esto ocurra, vale No pueden ustedes poner Si pueden Yo sé que si pueden Pero no pueden poner un límite Un límite, vale En la app No lo ponen Necesitan al cliente, carajo Y abusan De los drivers Y los explotan Yo le pregunté a la driver ¿Por qué la hiciste? Eso es lo que ustedes Están preguntando también Ella me mandó la respuesta La voy a compartir Y ustedes al final Por supuesto Van a dar el feedback ¿Por qué la hiciste? Le pregunté Esto fue lo que me dijo Bueno, mi esposo Me dijo lo mismo Y te voy a contestar Como le contesté a él Mi esposo me dijo Tú eres loca ¿Por qué hiciste eso? Eso es un abuso Y yo le dije Bueno, Germán Yo prefiero hacer esa orden Que quedarme aquí parada Todo el día Y no hacer nada Y ya se me va a acercar La hora de buscar a la niña Para el colegio Y no ha hecho ni un dólar Llevaba como 30 dólares Y yo le dije Bueno, yo prefiero hacer Esa vaina de 20 dólares Y ahí voy sumando algo Ella dice Yo prefiero hacer eso A quedarme en mi casa Y no producir dinero ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? Acto seguido Yo le pregunté ¿En qué ciudad estás? Me dice En Seattle Oh Hmm Yo dije Ok Parte de la respuesta es Que me dio también Fue que las órdenes Se han ido a pique en Seattle Y le dije Ven acá ¿Cómo está la situación de Seattle Y las leyes en Seattle? Porque Hemos visto en las noticias Y hemos compartido aquí en Delivery TV Casi que semanalmente La situación con Seattle Para tratar de entender Y cómo nos comemos esa ensalada Si llega a ocurrir en nuestra ciudad Ella también me respondió Con respecto a la ley de Seattle Y más o menos Lo que está ocurriendo Básicamente ella nos dice Mira En el downtown bien Pero en los suburbios mal Esto fue lo que me dijo Con respecto a la ley de Seattle Bueno Luis Te voy a decir algo Pero No 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 lo tengo confirmado Pero nosotros Tenemos un amigo Que hace dordas En Seattle Y dice que no quiere Que quiten la ley O sea Yo no Claro No Te lo estoy Te estoy diciendo Lo que me está diciendo él O sea Comprobado por mí No No es algo comprobado por mí Pero él dice que Él se conecta 12 horas ¿Verdad? Y él hace todo Delivery De por lo menos Una milla, dos dólares Él lo hace todo Y el domingo Cuando cierra La aplicación La aplicación Le compensa Todo el tiempo que estuvo Y que está haciendo un dineral De verdad que sí Pero Lo que yo te diga Es mentira Cuando ella dice Lo que yo te diga Es mentira Es porque no ha visto El teléfono del driver No puede comprobar O confirmar algo Que no tiene ella La confirmación Es buena o mala la ley Porque para el amigo de ella Es buena Pero para ella es mala Entonces ¿Por qué mejor no se equiparan Las circunstancias Las situaciones Para que No estemos En una situación O ellos En Seattle En donde un grupo Les va buenísimo Y a otro grupo La pobreza Entonces ¿Qué dicen? Los leo Dice Prefiero irme a mi casa Con cero dólares Que hacerle ese delivery A esos malvados Dice por acá Marco Es humillación Y explotación Dice Marco Gracias Marco Otro mensaje Por acá Dice La aplicación No les importa A los trabajadores Bueno Sabemos eso Amigos Sabemos eso Claro que sí Mucha gente Ve este live Y dice Si se quejan No vale Lo importante Esta es nuestra reunión Semanal de drivers ¿Verdad? Y aquí tenemos Es que hablar de esto Para ver ¿Qué dice la gente Sobre estas situaciones? Ah mira Pensándolo bien Mejor no hago esa orden O pensándolo bien Si la hago Porque lo que dice ella Tiene sentido O no tiene sentido Al final la idea Es compartir información Digerirla Y sacar nuestras propias Conclusiones Acá no les decimos Ustedes que hacer Siempre lo hemos dicho Siempre La ley será buena Hasta que las aplicaciones Se vayan De Seattle Eso es otro Porque eso es otra cosa Las aplicaciones Han estado amenazando Y han estado diciendo Que es insostenible Y entonces los restaurantes Y lo que hemos visto De Seattle Es como se ha ido Un 40% menos A menos Las ventas De los restaurantes Y los clientes Están viendo El servicio más caro Y hay un grupo De drivers Que están viendo Un beneficio Pero compañeros Como esta amiga Que nos envió Esta información No ven dinero Y bueno Situación complicada El sensei del delivery Dice El problema De las aplicaciones Es que juegan Con los drivers Usando las métricas Por ejemplo Esa orden se cancela Y punto Yo lo hubiese cancelado De inmediato Lo hubiese cancelado Este mensaje Lo voy a leer A ver Porque me gusta leer Lo que dicen Los amigos de Seattle Dice Luis Yo vivo en Seattle Y no se hace Ningún dineral Tienes pago extra Por delivery En downtown Pero con el parking Y el tráfico No es rentable Entonces puede ser Amiga mía Que me envió la información Que tu amigo No está siendo honesto O si Quien lo quita Quien lo sabe Quien lo dice Quien lo dice